¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3.000 trabajadores de la zona franca Tecnotex de Tipitapa que decidieron llegar hasta hechos extremos porque la empresa despidió a dos de sus representantes sindicales y aunque llegaron hasta el Ministerio del Trabajo la resolución fue a favor de la textilera. Y a otros compañeros nos han sacado de la empresa, nos han sancionado y han ido al Ministerio del Trabajo para cancelarnos injustamente. Los procedimientos fueron violentados. Aparte de eso tenemos lo que es el agua. El agua está contaminada, los trabajadores están enfermándose del estómago. Ante el nivel de violencia y destrucción, las fuerzas especiales de la policía intervinieron logrando la detención de unos 13 trabajadores de la zona franca de Tipitapa, ocho de ellos mujeres. ¡Suscríbete al canal! Además de la reintegración de los sindicalistas despedidos, piden al Mitrap de revisa de las condiciones laborales entre estas, el agua de consumo, que según los demandantes está contaminada, lo que ha provocado problemas de salud en muchos de ellos. La policía mantendrá presencia en el lugar del conflicto hasta que logren un acuerdo trabajadores y empleadores. Abordando otros temas, en incremento siguen las muertes de motorizados. Solo ayer se reportó la cuarta de cuatro ciudadanos que por conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad perdieron la vida, dos de ellos en la carretera que va hacia Rivas. El conductor de este microbus asegura que no viajaba a exceso de velocidad y que la joven que iba en la motocicleta le invadió carril. Nadie asume su responsabilidad, pero los daños materiales y lo peor, el humano es irreversible. El microbus venía a mucha velocidad y parece que no la visualizó cuando venía cruzándose y la trajo de la esquina y de allá la trajo. Es un milagro que esté viva. Usted se cruzó, señora. Usted sabe muy bien que nadie le quiere hacer mal a nadie. Solo eso le puedo decir. ¿Usted venía a qué velocidad, mamá? Prácticamente quizás a una velocidad de 40. Este accidente que ocurrió por el sector de Los Robles permite a ambos conductores en medio de todo recapacitar. Contrario a lo que ocurrió con dos jóvenes que iban en su motocicleta por la carretera hacia Juigalpa. De acuerdo a la versión de testigo, los jóvenes iban en estado de ebriedad porque venían de celebrar un cumpleaños e iban por más licor. El conductor del furgón que quedó volcado asegura que hizo de todo por evitar la tragedia. El carril, nosotros lo decimos eso por la descapacción de las huellas de fricción que están en ese carril, impactando al cabezal en su carril. Prácticamente al traerlo bajo la llanta, el cabezal pierde el control y queda en esa posición atravesado sobre la vía. Se calcula que cada año el sistema de salud atiende a más de 4.500 personas solo por accidentes de tránsito. La mayoría motorizados, que es el medio de transporte más usado. Solo en la capital se calculan que hay unas 120.000. La Policía Nacional asegura que el problema no está en el medio de transporte ni las carreteras, sino la actitud de los conductores sumado a la falta de cortesía. Las estadísticas confirman que la misma imprudencia de algunas personas al volante provoca su muerte. Y la de otros ciudadanos, según la Dirección de Tránsito Nacional, solo este fin de semana detuvieron a 64 conductores que manejaban en estado de ebriedad. ¿Cuántos vehículos trasladamos al depósito municipal? 75 vehículos. 64 de estos conductores andaban en extrema embriaguez. ¿Cuántos ciudadanos hubieran posiblemente perdido la vida si su policía no estuviera presente? Por invasión de carril, 299 conductores fueron infraccionados por violentar la ley. Por desatender las señales de tránsito, 266. Por giros indebidos, 114. Por no portar el casco, que es el que protege su vida, ¿verdad? Este es 47. De la manera menos esperada, le llegó la muerte a un ciudadano de 60 años que iba conduciendo el automóvil en el que laboraba. Se presume que la causa de su fallecimiento fue un infarto. Varias personas vieron con asombro cómo el ciudadano Víctor Norváez, de unos 60 años, fue a impactar contra un taxi que estaba parqueado por el sector de Bolonia. Nadie pensó lo peor, pero cuando abrieron la puerta del carro, él ya estaba muerto. Cuando yo miro, yo miro que me chocaron. Hasta ahí no sé. Estoy parqueado, montando un pasajero. Mira mi bolsa de parqueo y todo. Él bajó normal, pero cuando ya quiso dar vuelta, yo solo vi que se recostó al otro asiento. Y yo todavía le pinté porque yo dije, se quedó en la mera vuelta. Forenses del Instituto de Medicina Legal no tienen los resultados de la autopsia, pero señalan que la causa del deceso del señor de 60 años, que recién había empezado como conductor de un hotel, puede ser un infarto, que en la mayoría de los casos es la consecuencia de presión alta que pasa desapercibida por quienes la padecen. Es por eso que lo llaman como la enfermedad de muerte silenciosa. Un agente policial valiéndose de su arma de reglamento logró detener a dos peligrosos antisociales que minutos antes habían asaltado a una señora la mañana de este lunes en el barrio San Judas, acá en Managua. Dos antisociales conocidos como El Rota y El Drogo fueron detenidos por un agente policial luego que despojaran de una gran cantidad de electrodomésticos valorados en 5.000 Córdobas a la comerciante auxiliadora Figueroa durante un robo con intimidación en el barrio San Judas. Réglate con la autoridad, yo no. ¿Cuánto vale, doña Chilo? Como 5.000 Córdobas. 5.000 Córdobas, ¿y qué tanto es? ¿Qué producto es? Materiales, manteles, cosas, productos. ¿Usted trabaja con esa empresa? Sí, yo trabajo con esa empresa. ¿Y cómo tanto se lo llevaron? De la camioneta que se parqueó que yo estaba montando. Para mal de colmos, los malhechores que primeramente defendieron su inocencia, después ofrecieron a su víctima negociar para devolverle lo robado. Voy a la casa, yo se lo voy a pagar, para que no anden, no quiero estar detenidos. Yo se lo voy a pagar, yo tengo dinero. Ah, pues me van a arreglarse entonces. No sé más, pero ¿qué voy a hacer yo lo que... Ambos delincuentes fueron trasladados en un microbus particular a la estación policial donde enfrentarán a la justicia por el amplio rosario de delitos que les atribuyen. Un alivio para el bolsillo de los nicaragüenses es la reducción en el precio del queso, la que oscila entre 10 y 15 córdobas. Mientras tanto, los perecederos como la papa incrementaron su precio a partir de esta semana. Esta semana, el precio del queso registró una significativa disminución de unos 8 córdobas. La libra del producto lácteo ahora se cotiza en 34 córdobas en el Iván Montenegro y 38 en el Mercado Oriental. Por otro lado, la papa blanca y la punto rojo subieron. Usted ya no la comparará a la libra de ambas en 13 córdobas, sino en 15. Según los comerciantes, el alza se debe a que aumentó la demanda, pero hay poca oferta. Semanas anteriores, el quintal del perecedero tenía un valor de 1.300 córdobas. Hoy se cotiza en 1.400 y hasta en 1.500. El repollo disminuyó su precio. Este llegó a alcanzar los 30 córdobas. Hoy se comercializa en 20. Alisten sus sombrillas, ya que según el INETER, hoy ingresó al país la onda tropical número 7, la cual generará lluvias en gran parte del país. Meteorología además informó que a finales de esta semana podría atravesar por Nicaragua otro fenómeno natural que igualmente generará precipitaciones. Hoy ingresó a Nicaragua la onda tropical número 7. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, se registrarán lluvias en la región del Caribe, posteriormente en el centro y pacífico del país. Se esperan tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, según meteorología. En el norte del país, las temperaturas serán de 34 grados centígrados, en el centro de 33 y en el Caribe de 31. La velocidad de los vientos oscilará entre los 18 y 25 kilómetros por hora. En otros temas, en ocho días, la Policía Nacional logró la desarticulación de dos agrupaciones delincuenciales, además de la detención de 113 personas por supuestamente cometer múltiples delitos. La Policía Nacional desarticuló dos agrupaciones que cometían robos en todas sus modalidades en los departamentos de Estelí y Río San Juan. También se capturaron a 113 supuestos delincuentes por tráfico de drogas, robos con intimidación y portación ilegal de armas de fuego. Ocupaciones o evidencias de la Policía Nacional. Cinco armas de fuego, 15 armas largas, 100 libras de marihuana, 4 motocicletas y 11 celulares. A nivel nacional, la Policía llanó 65 expendios de droga y detuvo a 81 personas vinculadas al ilícito. En el operativo se incautaron 100 libras de marihuana. Los operativos fueron ejecutados del 20 al 26 de julio como parte del plan de seguridad a las familias y comunidades. Para Impacto 11, María Nila Gutiérrez. Y bien, uno de los sensacionales premios en el marco de las festividades de nuestro cuarto aniversario acá en Impacto 11 fue la entrega de un aire acondicionado inverter valorado en casi mil dólares. El ganador es Marlon Filemón Cáceres y a continuación se los presentamos. Porque Canal 11 sí premia, este lunes realizamos la entrega del práctico y útil aire acondicionado patrocinado por la empresa especializada en ambientes climatizados AXA. Al feliz ganador de la grandiosa dinámica de Impacto 11, Marlon Filemón Cáceres, quien asistió a nuestro mega pachangón y ganó con nosotros. Bueno, me siento muy feliz por estos patrocinadores que un día más le dan la oportunidad en esos eventos de Canal 11 que la gente, aparte de que gana premios, se llega a divertir con su familia y sale favorecido y gracias. Felicitamos al feliz ganador e invitamos a todos nuestros amigos televidentes a estar pendientes de nuestras próximas promociones porque hoy venimos cargadísimos de premios. A lo grande celebró distribuidora Reyes en el Mercado Orientar el Día del Padre. Veamos a continuación el siguiente reporte. En esta ocasión distribuidora Reyes celebró a lo grande a papá con grandiosos premios, precios de locura, animación, regalías, entretenimiento y muchas sorpresas más. El día de hoy para el Día del Padre le preparamos un show con modelos, modelos muy elegantes, muy lindos. Estamos regalando igual camisetas, estamos dando canatas básicas, estamos dando pollo entero, estamos dando combo de nuestra roticería Reyes. De igual manera pollo asado estamos regalando. Y así que de igual manera le hago nuevamente la invitación a todos nuestros clientes que vengan y nos visiten aquí en Distribuidora Reyes en Mercado Oriental. Ya sabes que en Distribuidora Reyes puedes encontrar el mejor producto al mejor precio. Está del Cine México una arriba 120 varas al agua. A continuación les presentamos el segmento de las noticias más impactantes que ocurre en el mundo. Las Fuerzas Armadas de Colombia confirmaron hoy la muerte de 17 militares que viajaban en el helicóptero del ejército desaparecido ayer mientras sobrevolaba el centro del país. La aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, desapareció ayer domingo cuando volaba de regreso del Quibdó, capital del departamento del Chocó, a la base militar de Tolimaida, la mayor del país, en una misión operacional. La Corte Suprema de Estados Unidos tomó este lunes la trascendente decisión de confirmar el derecho de las mujeres a hacerse un aborto, después de que un creciente número de estados tomara medidas para restringir la interrupción voluntaria del embarazo. La decisión tomada por cinco jueces contra tres representa una victoria emblemática para los movimientos defensores del derecho al aborto, un asunto políticamente sensible en un año electoral. Un avión de Singapur Airline con destino a Milán se incendió este lunes poco después de aterrizar de urgencia en Singapur sin causar heridos, anunció la aerolínea. El MOI 777 que cubría la ruta Singapur-Milán tuvo un problema de aceite en el motor, lo que lo obligó a regresar a su punto de partida tras casi dos horas de vuelo, indicó la compañía aérea. En video quedó registrado el brutal maltrato que la administradora de una guardería infantil en México le daba a un niño de solo tres años. El padre del menor se percató de los múltiples moretones con los que el pequeño llegaba a casa y decidió colocar cámaras ocultas, comprobando sus sospechas y logrando la detención de la inhumana mujer y la clausura del lugar. Finalizamos la edición estelar de Impacto 11, el poder de la noticia. Gracias por habernos preferido. Para informarse le deseamos un bendecido inicio de semana. Nos vemos el día de mañana.